En agosto, el verano más intenso que hemos tenido, tres meses de intenso verano sin una gota de agua, esto se volvió prácticamente, la vegetación prácticamente era combustible, listo para quemarse. Fue entonces cuando manos criminales iniciaron un incendio justo en la zona reforestada y fuertes vientos ayudaron a extender el fuego que consumió en dos horas el trabajo de seis meses. Nos cogió de pronto mal preparados, a pesar de los esfuerzos de los bomberos que vinieron con cuatro máquinas que estuvieron en toda la zona luchando, que la policía ambiental estuvo aquí presente, el personal del Jardín Botánico, la comunidad, gente de la comunidad también participó ayudando, se nos quemaron siete hectáreas. Bueno, claro que son siete hectáreas que para nosotros significan mucho. Para las autoridades es claro que estos incendios son provocados, más si se tiene en cuenta que cerca a este terreno ya se han asentado varias invasiones, pero ahora, en esta jornada, más de medio centenar de personas busca recuperar este daño. Estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Occidente, personal del Jardín Botánico, la Fundación Geoforest, con apoyo de los bomberos, la Policía Ambiental y guía de especialistas de la CBC, se organizaron para reforestar este terreno. Luego de recibir indicaciones técnicas y de seguridad de las autoridades, se dirigieron al sitio donde pudieron palpar la realidad del problema. Estamos haciendo la implementación de 400 árboles en compañía de los estudiantes de la Universidad Autónoma y esto es solamente la primera fase del desarrollo que vamos a lograr mantener durante todo este año y parte del próximo año. El tiempo de sembrado, eso es aproximadamente un año o menos, pero el sostenimiento de los árboles, ya estamos hablando de por lo menos dos años para que ellos tengan la fuerza que necesitan para poder sostenerse ellos solos con respecto al cambio climático que estamos presentando en la ciudad. Los expertos de la CBC acompañaron a los voluntarios indicándoles la forma correcta de sembrar los árboles. Me parece algo muy bonito de reforestar lugares que se han perdido por la gente maleducada, que hace esa clase de cosas horribles, entonces me parece muy bueno estar aquí haciendo esto por el medio ambiente. En la jornada se sembraron especies como el chirlobirlo, el carbonero gigante, el vainillo, el trapichero y una especie introducida que es la acacia mangio, escogida por crecer rápido y producir una capa vegetal que ayudará a las otras especies a sobrevivir. Son las especies que más fácil tienen la adaptabilidad a este tipo de condiciones de suelo. Tienen un crecimiento moderadamente rápido y son especies nativas, son especies de la zona, no son especies traídas de otro sector, son especies que hemos encontrado acá en estos relictos de bosque y las hemos utilizado porque sabemos que aquí pueden tener futuro. Proteger estas zonas con reforestación no solo mitiga el daño de los incendios, sino que establece corredores para las especies vivas y aumenta la franja de protección del río y las zonas de captación de agua. Si quieres saber más sobre este tema, comuníquese con el teléfono 620-6600, extensión 428 de la CBC en Cali.